Siente tu corazón 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 La voz de la conciencia Escucha tus latidos Es el fuego que te besa Siente tu corazón Vive en cosas Siente tu corazón Siente tu corazón Siente tu corazón La voz de la conciencia Vive en cosas Escucha tus latidos Escucha tus sentidos Siente tu corazón Siente tu corazón Siente tu corazón Escucha tus latidos Siente tu corazón 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.